¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se dice? Él fue a visitar al amigo como era de costumbre, a otro lado, cerca de donde estaba haciendo servicio. En ese momento, unos perros que eran del otro servicio donde él fue a visitar al amigo, lo atacaron. Él parece que nervioso, manipuló el arma. Y cuando se percató, él los hizo, que los perros de él lo estaban atacando al amigo, pues la escopeta estaba manipulada y él batallando con los perros. No se puede decir que se le escapó un disparo, porque los tiros se tiran, o sea, se le da gatillo. Pero él presume inocencia, que fue involuntario, un homicidio involuntario, porque no fue su intención. Porque eran amigos, casi hermanos. Lamentablemente, ha pasado un hecho, el cual nosotros estamos condenados como compañía de seguridad privada. Ellos eran muy amigos, ellos se les pegaban tardísimos de hablar en la noche, ellos dos. Entonces, a él venimos a defender, y de allá para acá, él estaba asustado, subió la escopeta, pero es que tenía el dedo metido en el gatillo, y la escopeta disparó de una vez. Entonces, ¿está detenido? Sí, sí. Agustín está detenido, sí, hermano. Y que se le disparó la escopeta. ¿Qué dicen que le pasó? Otro, un compañero de seguridad, compañero no, al lado trabajaba. De la compañía de él le disparó. ¿Un cartuchazo? ¿Un cartuchazo, no dicen? Sí, un cartuchazo. ¿Murió? Sí, en el abdomen fue que se lo dijo. ¿Cómo a qué hora fue? Como a las 7, casi a las 7 de la noche. ¿Ellos manipulaban el alma, jugaban? Eh, no se deciden muy bien, que fue lo que sucedió, porque supuestamente fue que el alma se le disparó al joven. No se deciden porque yo no estaba. Ok. ¿Ellos los dos eran seguridad? Sí. Eran seguridad, pero no trabajaban en la misma compañera. Él trabajaba al lado. Ok. ¿Eso pasó dónde? En la atravesada de Navarrete. Bueno, yo no puedo decirle si fue que estaban retosando con el alma. No le puedo decir. Nos dicen que quieren que se investigue el caso. Sí, y eso es lo que yo quiero, que se investigue el caso, y que se le haga justicia a él que lo mató. Que se aclare eso. Que se aclare eso. Y hay cámaras y todo. Sí, ok. Bueno, yo hay cámaras de seguridad y todo se va a aclarar. Yo de que revisen toda la cámara. Ok. Y además hay un testigo.